Bueno gentecita bonita, vamos a empezar con los chistecitos, la verdad Vamos a ver que persona nos hace reír el día de hoy Buenas tardes a los gente nueva, soy el pollecito Chupagampi, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vieja? Hola Maribel, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar con los chistecitos, veamos qué dice Manzana 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 Manzana